Agradezco al audio, a los amigos, ganaderos, jinetes, compañeros, narradores y público general que se encuentran. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores imposibles, solamente te imploramos que nos des el valor y nos des la destreza para realizar nuestra monta en cada uno de los garimpeos donde arriesgamos la vida. Señor, lo que fuiste cliente del apocalipsis en esta vida, vinda que quieres que vivamos con el único fin de ventanos en parte de cada día. Y me entiendas tus ritos, regalos el Señor Fernández mío, también te pedimos, Señor, infinitamente llegando el día de nuestra última monta. Las piernas aplongan y le tratan el soporte, el último chicaneo, la gente, los ganaderos y la música callen. Y tú, los llanes, hay contigo. Las dos horas serán de triunfo y gloria para nosotros, Señor Dios mío. Y no tengas paz, hijo mío, que tu monta la edad por bueno. Y no tengas paz, hijo mío, que tu monta la edad por bueno. Y no tengas paz, hijo mío, que tu monta la edad por bueno. No tengas paz, hijo mío, que tu monta la edad por bueno. Y preparó arriba, batca, tu monta la edad por bueno. Y le mete, vaya, vaya, ese bato. Y eso, y eso se fue. Vaya, 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 esa vida de ese lado, por supuesto. Un aplauso de ese lado, el aplauso. ¡Santo de su devoción! ¡Ahí se ve en caminar! ¡Así se sacó del nervio! ¡Así se quita el nervio! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Vamos a ver! ¡Ahí viene escalando tus mudales! ¡El hombre está preparado! ¡Venga! ¡Se llama muchacha negra! ¡El hombre que está en la altura! ¡Listo para volar! ¡Fería 2020! ¡Ahí lo tenemos! ¡Listo muchacho! ¡Ahí está la salida! ¡Una monta apretando el cuerpo, apretando el aso! ¡Ganchos abajo del costillado! ¡Castigando! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Vamos a ver! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y la monta se me dedica a este público tan hermoso! ¡Hoy saltaba de baile! ¡Veníamos 2020! ¡17 de enero se va a escribir! ¡Una página más! ¡El calipeo ranchero convencional! ¡El deporte rudo por excelencia! ¡El que nunca pasará la moda! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí está preparado el hombre! ¡Venga! ¡Ahí lo casa! ¡Ahí lo vive! ¡Ahí está el destape de la palca! ¡La salida violenta! ¡El hombre está en peligro! ¡Ya se está guiando! ¡Se fue! ¡Quíteselo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lojató! ¡Es la salida! ¡El pies de la mano! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ya in音lo man seis vuelta! ¡Soportame el reparo! ¡Arriba! ¡Avantó! ¡La malta! ¡La malta! ¡La malta! ¡La malta! ¡Apledale! ¡Aplauden! ¡Sí, señores! ¡Ya in loi sonoru soporta! ¡El reparo! ¡Sí, señores! ¡Vamos a ver! ¡Lo amane stratoon! ¡rying! ¡Es el rancho! ¡El rancho hermano, saguinare! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Tres! italianos! ¡ espresso! ¡Cos! ¡1! ¡Mendale! ¡Vamos a ver la salida! ¡Vamos a ver! ¡Ya que usted ha salido! ¡Sí, señor! ¡El hombre le pega! ¡El hombre le que se iba! ¡Y hasta el grisalito! ¡Ahí se repara! ¡Se repara el pecho! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Lo movemos de ese lado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ahí está la salida! ¡Es el reparo elevado! ¡Castiva! ¡De esta manera el hombre sigue arriba! ¡Ahí se da la vuelta matona! ¡Le gira su lado derecho! ¡Fienes 야 no! ¡No y de cambio! ¡El hombre se viva! ¡Vamos a ver! ¡Ohí está el pecho! ¡Hombre se viva! ¡El público da claude! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Se prevea! ¡Levanta! ¡Sinco! Más ingenieros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!